Every time, you are near, just like me, they long to be close to you. ¡Bien! ¡Momento! De nuevo diccionario emocional, o como sea que se llame esto. Donde le ponemos nombre a las cosas. ¿Dónde fue Maturroso a comprar las empanadas? ¿A Salta? A Salta, Tucumán. ¿A Tucumán? Se agarró peñas con alguien porque hoy está muy patriarcal. Lleno de patriarcado hoy. Bueno, tengo un par de conceptos para hoy. El primero, el primero es, esto es para gente que está con gente que tiene hijos. Se llama, hablo del nanny planning, la nanny planning. Esto, atención, hablo de la nanny, recordemos la nanny. ¿Sabes cuál es el mayor problema de salir con alguien que tiene hijos? Que siempre tiene como un problema más importante. Como que vos no podés ofenderte porque no te llamó, porque es, se murió mi hijo, no sé. Se murió un rato, que se cayó. Se cayó, te enfermo. Entonces, perdés, esto es algo que le pasa a los adultos, perdés el derecho a decir, ¿por qué no me llamaste? O bueno, ya nadie llama, ¿por qué no me escribiste? No, la vacación. La nanny planning es distinto, porque estamos hablando de la nanny, estamos hablando de la niñera, en Fran Drescher. Esa mujer que llega y esos niños necesitaban todo, ella les cambia la vida, se casa con él. Bueno, vos no sos esa o ese. Hablo de la gente que te quiere decir o se dedica a decir todo lo que haría con tus hijos, básicamente. Estás saliendo con alguien hace poco o hace un tiempo, vos tenés hijos, esa persona tiene padre, esos hijos tienen otro padre u otra madre, o lo que sea que tengan. Y vos venís a... Y esta persona viene a planear la educación desde su experiencia mirando la novicia rebelde. Una patada en el ojete. Bueno, pero existe la nanny planning, porque sobre todo mujeres con varones, lo digo también, porque como muchas creen que tiene distinto maternal, y los hombres son unos pelotudos a veces. Y se lo creen también. Si lo creen también, es como, sos la novia de él, o el novio de ella, o la novia de ella y el novio de él, o la versión que sea. Los hijos, aun cuando los conozcas, hay que ubicarse también en el lugar que tiene uno. No sos la niñera. No. Esos niños no están huérfanos y no vas a venir a casarte con el padre y hacerles vestidos con las cortinas. Ojo con la gente que tenés acceso a una persona, por más de que tengas todo, venir a planear, opinar de la educación. Dicen, no, yo lo que haría, vos no lo harías porque le pagamos el colegio a nosotros. Entonces, callate la boca. Es muy tentador también. Además, cuidado, que si empiezas a hacer cosas por ahí, vas a tener que empezar a pagar cosas también. Pagar cosas también. Cuidado. Te tocan el bolsillo y ya se troncan. Y es muy tentador porque es... Al que te tocan el bolsillo y ya no quiero más ningún niño. Es maternidad y paternidad sin marco teórico también. Es en tu casa hablando de yo lo que haría si criara a tus hijos. Así que se calman, las nanny planning, corre para ambos géneros. Por supuesto, ambos 16 géneros están incluidos en esto. Bien, el otro es el miedo del ganso al que el pato huele. Es el miedo de adivrieva, básicamente. Miedo del ganso al que el pato huele. Hermoso. Es exactamente eso. Pero tenés que poner un nombre como de patología. El miedo ganso. Miedo ganso. O gansismo, algo así. El gansismo. Bárbara gansismo se tiene que llamar. Porque es un... No, perdón, porque Bárbara gans y vos también le hiciste volar. Pero ella tenía otro temita. Ella es miedo a crecer. Es el nombre de una enfermedad con remate, viene. ¿Qué es? Este es el miedo ganso. ¿Qué es? Al que el pato huele. Claro. Es una enfermedad con un onliner. Todas las enfermedades en general tendrían que tener con un remate. Un remate, amiga. Tenés, eskerosis múltiple. Le cambiás el nombre. Hay que buscar un remate, es muy difícil levantar eso. Porque ya todos los fans de los médicos van a empezar a escribir. El miedo del ganso. Hay un grado de este miedo que es humano, ¿no? Que es tipo... Y tengo miedo que de repente... Salís con un músico. Nunca van a triunfar, ¿eh? Si ya no triunfaron, no van a triunfar. Esos músicos. Tenés 45 años, va. Sí está. Pero ponele que tenés 20, él tiene 20. Más o menos se da maña con la viola y decís... Y si este la pega, y si triunfa, y yo... ¿Y yo qué? Porque un poquito de ese miedo está entendible. El miedo a que el otro... O el otro empezó a tener un trabajo, está creciendo mucho. Que va a ser un sí o algo así. O decís... El miedo a que el otro, por cambiar o por meterse en otro mundo o algo, deje de quererte. Un poquito está bien. Ahora, ese miedo puede ser motor de cosas horrendas. Que es el miedo a que el otro realmente le vaya bien. Porque a vos no. Y porque lo perderías o la perderías. Más miedo a que el otro tenga más disposición y más gente la vea o lo vea y se lo quiera coger. O se la quiera coger. Esto es muy común. Inclusive inconscientemente. Gente que se vuelve boicoteadora del otro. Ay, sí. Cuando no está... Y ni siquiera lo quiere hacer a propósito. Pero justo se enferma cuando el otro tiene un algo. Sí. Hace una escena justo cuando el otro por eso se tiene que ir a algo. Y no es a propósito y es a su pesar. ¿De qué se ríe usted? No, no. Me estoy recapitulando lo que usted va diciendo. ¿De mis relaciones? Sí. No, de mi propia experiencia. Por favor. Ah, de mis experiencias. Sí. Claro. Gente con miedo que si justo ahora tenés que vomitar sangre cuando me estoy yendo a ganar un martín fierro. Claro. O cosas así. O lo que sea. Partí pierda. Who cares. Pero bueno, es el miedo... Corten, chicos. En general corten. Es el miedo a que el otro crezca realmente. Y nada mejor que acompañarse en ese proceso. Sobre todo en edades muy... Que lo que el otro haga son medio definitorias, ¿no? En estas edades donde uno se está formando y avanzando. Relajen con eso porque es horrible y les puede llevar a convertirse en personas horrendas queriendo que el otro, con tal de que esté, esté como sea. Y el otro concepto que teníamos es el que Danila pretende que no le... ¿Cómo es Danila lo que usted dice? Ahí viene Danila. Ahí viene Danila. Hola, ¿qué tal? Un beso, chao. Hay gente que te da clases de vínculo. Mientras que estás teniendo un vínculo. Con esa persona. Con ese ser. Uno no te dice, no, mirá, yo la verdad que los domingos me pongo medio mal y me gustaría que estemos juntos y veamos una serie. Eso sería lo correcto. Ponele. Pero hay gente que te dice como, no, a mí me parece que las parejas, los domingos... La rolonea. Sí. Ok. La gente que la rolonea. Sí. Las parejas. Sobre todo porque generalizar con las parejas es cualquier otro tipo de generalización y sobre todo hablar desde la no dificultad es muy fácil. Desde lo correcto. Desde lo correcto y desde el comienzo. Como yo creo que las parejas... Pero lo que me parece interesante es el reclamo, el pedido, la necesidad, solapada, disfrazada de marco teórico. Claro. Yo pienso que la gente tiene que... una pareja tiene que estar el fin de semana juntos porque el domingo... Yo te hago mucho eso, ¿eh? Porque en serio... La explicación teórica mientras está pasando de todo. Eso está bien, pero yo digo disfrazar de tus ideas sobre las parejas tus propias necesidades. Yo tenía un novio. Pero toda teoría reviste las propias ideas disfrazadas. Por supuesto, pero yo digo mucho. ¿Entendés? Como en realidad es lo que vos necesitás. No lo disfraces de lo que es el amor y todo eso. Yo salía con uno que me decía que los sábados era día de pareja. Yo tenía uno que me decía que los sábados es día de limpiar. Bueno, algo peor. ¿Quieres hacer alguna delumpia? No, limpiaba él, pero yo me secaba. Le mando un beso a mi ex, ex, ex. Sábado, día de limpiar, es como listo. La muerte. La muerte misma. Sí, la muerte misma. Entonces es el roloniarla. El rolonismo. El rolonismo es insoportable. Callate. Hace bueno... Sí. No, no se hace eso. No se puede dar cátedra adentro de la clase al otro profesor. Y aparte, por supuesto, que lo que más paja me daba era salir con él el sábado. Porque era el día que había que salir. Es como ir a... Por supuesto. ¿Qué está comiendo? Se come... No se coma la empanada de la productora. Es una factura. La mía no se coma, sobre todo. Hay una mía o una de bimbo. Una, pedí dos. Hay tres, dicen. Ah, no, son dos de bimbo o una mía. Bueno, muy bien. Te va a comer una mano. No, no puede comer una. Se lo hubiera pedido, no puede. Mirá, ese es el... Retirese, retirese. Hay una para cada una. ¿Cómo una para cada una? Bueno, dale, me da culpa a comer, Vázquez. No, no, cométela. No, si es de Maru, él no puede comer. Se las hubiera organizado antes. Pueden hacer una radio, no pueden comprar facturas. ¿Qué es esto? Es un hombre roedor. ¿Qué termo tiene? ¿Qué termo tiene Pepe? ¿Es un Stanley? No, pero no puede preguntar eso. ¿Qué estamos? Se rompe portones. ¿Qué termo tiene Pepe? Pregunta. Y agáchese ahora. Y levante un papelito. No, de rira. ¿Qué termo tiene Pepe? Dígale a Pepe que levante el termo, por favor. Bueno. Me muestra la chota. No, el termo, no la chota. A ver. El uruguayo Stanley tiene. No estaban escuchando la radio. No, le digo. No es uruguayo Stanley, bimbo. Sí, la gente se lo compra en Uruguay. Sí, pero no es uruguayo. Nada, nada. Pensé. No, nada, listo, ya está. Nada, rompe portones un ratito, nada. No, no, no pasa nada. No es uruguayo Stanley. Pensé que tenía un Stanley y ya directamente. Dale besos al termo. Quería verte el termo, bien. Y preguntó qué termo tiene Pepe. ¿Podés creer? Y se agachó después. Bueno, basta. Continuemos con la columna, por favor. Va. Pepe, salga, no se puede hablar. No, no se puede hablar. Estoy sentada con Miguel del Cel y con Daddy Briega. Sentada constantemente. Te pido mil disculpas. La idea fija. Embajador de Panamá y ahora volvió porque le dirimió el cargo. Esta columna terminó acá porque hay un olor a gaucho de la empanada de carne que se acaba de comer Martín. Así que recuerden, si están en pareja, no se pongan en la nani planning, no hagan nani planning. No son la novicia rebelde. Esa gente tiene familia, esos niños no son tuyos. No digas al otro cómo tiene que criar, por más de que te meta el pito o te refriegue la vagina. No hablen. No hablen con el otro. No hablen con el otro. Y después, el miedo del ganso o el gansismo, a que el pato vuele. Y el rolanismo, tampoco. No caigan en eso.